Hola, estimados agremiadas y agremiados de nuestro Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Mi nombre es Andrea Coto Martínez, coordinadora de la Comisión de Gobiernos Locales. Comisión que está integrado por un equipo de trabajo fuertemente alineado con sus intereses. Nueve miembros que trabajamos en pro de ver el diagnóstico a partir de cómo ustedes son percibidos en las corporaciones municipales. Trabajamos en la línea este año de establecer las raíces de esta comisión. Comisión que fue votada por ustedes en la asamblea anterior y que arrancamos funciones en febrero de este año. Cuyo objetivo principal es sentar las bases de esta comisión definiendo nuestros objetivos, nuestra misión, visión y valores que debemos llevar a trabajar dentro de esta comisión. Inclusive con ellos empezar a generar un acercamiento con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Ente que nos ha generado dentro de nuestro trabajo la posibilidad de establecer un convenio marco con el fin de poder hacer un intercambio de conocimientos y poder nutrir más a esta comisión partiendo del diagnóstico de las realidades de nuestros agremiados, no solo los técnicos que están dentro de las corporaciones municipales, sino también aquellos que hacen uso de estos servicios. ¿Y cómo nos proyectamos para este 2019? Básicamente partiendo de nuestros objetivos en buscarlos a ustedes y acudir a que nos nutran con una base de datos, de información, ante las necesidades que tienen ustedes como agremiados y agremiadas de nuestro colegio para generar una base de capacitaciones que les permitan a ustedes enfrentar esa situación entre las corporaciones municipales y que las mismas corporaciones municipales a lo interno hagan que sus técnicos también funjan en la línea de un beneficio para todos con el fin de que crezcamos a través de redes de intercambio de conocimientos y avancemos en estos logros ante los que nos enfrentamos nosotros como agremiados y agremiadas de este colegio. Muchas gracias. Chau.